¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Voy a lavarme la cara y os cuento un poquito más. ¡Madre mía! Bueno, Juanjo ya se ha levantado. Son las ocho menos cuarto de la mañana. Es que, Juanjo, yo me estoy poniendo muy nerviosa. He cogido dos personas. Vale, hay que ponerlo diez segundos y luego esperar cinco minutos. Me he rezado desde que soy pequeña y no me he hecho esta vez. ¿Cuánto queda? Dos minutos cuarenta. ¿Cuánto queda? Joder, un minuto y medio. Es que hace como cinco minutos se llega a dos minutos y medio. ¿Ya? Vamos a ver. No, 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 que voy a empezar. ¡Madre mía! Madre mía, como te sube la mano. Madre mía, Juanjo. ¿Seguro? Seguro. Me lo que yo creo. No puedo creer. 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 ¡Qué fuerte! ¡Oh! No puedo creer, no puedo creer. ¡Uff! Dios, qué fuerte. No puedo creer, Juanjo. Te juro que sudeste ya. Te voy a venirle a nuestra niña. ¿Por qué no le ha pasado? Que muero creer, Juanjo. Hombre, no, a ti que te parece Ostras, 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 que fuerte ¿2, 3? Pero cuando pone 2, 3 creo que hay que contar más, ¿no? Pero es que tú muy cerca, Juanjo Estás muy guapa, te quedas madre Bueno, yo también me he quedado sin palabras, pero sí Como habéis visto en el vídeo Estoy en Maracorda y... Eso Y os quiero mucho ¡Suscríbete al canal!